El pozol, la bebida predilecta de las y los chiapanecos, bebida refrescante a base de maíz, la que había sido por años la más popular entre el paladar de los citadinos, atraviesa por una crisis provocada por el encarecimiento de las materias primas de su elaboración. En viva voz de sus vendedoras, comentan que sus insumos se han incrementado de un año para acá hasta en un 30%. Le han subido el doble del doble a lo que nosotros utilizamos para hacer el pozol, que es el maíz, la canela, el cacao, el piel, lo que aquí no los traen, pero sí le subieron un poquito más, por lo mismo de las pandemias, que la pandemia que hubo el año pasado subió, ahora sí que se puede decir que un 20, 50% más de lo que valía. El kilo de canela está a 400 pesos, el cacao 80, el maíz, pues ya no se diga. La materia prima para esta bebida ha tenido un notorio incremento. El maíz, la semilla base de nuestra alimentación en México, también se ha visto a la alza. El índice nacional de precios al consumidor indica que el incremento en insumos como el maíz, cacao y azúcar, han tenido un incremento del 15% para el 2021, y en el primer bimestre de 2022 ha incrementado un 5%, tomando como referencia el precio de julio de 2021. A su vez comentan que la contingencia sanitaria por la que atravesamos ha afectado y ha tenido repercusiones en el consumo de esta bebida. Dejamos de trabajar un buen tiempo, cuando empezó lo de la pandemia y otro, pues, el maíz, vuelvo a repetir, el maíz, cacao todo que quedó muy caro, que es el mundo dio nuestra venta, que se bajó la venta en el aspecto de que, pues, ya no lo quieren comprar, o que está muy caro, o que, este, dicen que prefieren una coca que un pozol. En años posteriores, el negocio de la venta de pozol pasaba por una muy buena racha, pero la introducción de bebidas azucaradas y el incremento del costo de esta bebida amenazan en contra del consumo de esta. Con información de Eric Chandomí, Alerta Chiapas.